Ventajas de ser el líder del clan, carita fachera facherita. Manuel, me sobran aquí 1200 diamantes, así que mándame dos CDs para ver si le doy el pase. Ya saben gente, voy a estar seleccionando dos al azar, así que vayan a participar a la descripción rápido. Go, go, go.